El Consejo de Estado negó la demanda de nulidad electoral presentada por Rafael Mendoza en contra del acto de elección de Robert Romero Ramírez como rector de la UPC para el periodo 2022-2026. Una supuesta irregularidad en la consulta estamentaria en el proceso de elección del rector Robert Romero fue la principal causa para ser demandada la elección por parte de Rafael Mendoza Méndez, ya que según él es un requisito fundamental en la elección de todos los rectores. Sin embargo, el alto tribunal descartó ese argumento indicando que si bien la consulta estamentaria es un mecanismo de participación democrática establecido en el reglamento interno de la universidad, su omisión en este caso no vicia la designación de Romero Ramírez como rector, porque la razón por la cual se omitió no fue una falla del Tribunal de Garantías Electoral, sino por el hecho sobreviniente de la renuncia de cuatro de los nueve candidatos a rector. César Augusto Galindo Angulo, Juan Bautista Ochoa Mestre, Emiliano Piedra Itaporras y John Jairo Díaz Carpio, lo cual alteró tanto el trámite como el calendario electoral, impidiendo hacer la consulta. Por consiguiente, el Consejo de Estado negó la elección de nulidad y ordenó archivar el expediente. No precisamente la rechazó, sino que la estudió y la falló y negó las pretensiones de la demanda, lo que obviamente ratifica que el proceso de elección fue ajustado a la ley, ajustado a la norma y el Consejo de Estado a través de la sección quinta de la sala plena de los contenciosos administrativos, así lo ha ratificado. Se habían demandado dos aspectos, la nulidad de la elección propiamente dicha y el periodo de rector. El Consejo de Estado ha ratificado, no solamente que la elección estuvo ajustada a la ley, sino además que el Consejo Superior acertó cuando determinó que la elección del rector de la universidad es por cuatro años. Con esto se da un espaldarazo precisamente al accionar de los consejeros y se demuestra que su decisión fue ajustada a la ley.